Muy buenas noches, soy Manuel Quiles Cruz aquí transmitiendo desde la Ciudad de México este día 2 de diciembre tenemos presidente de México desde el día de ayer y el día de ayer ha sido un día trascendental en la historia política y en la historia de la vida pública mexicana porque ya desde el día de ayer tenemos un nuevo presidente de la república y he leído mucho, tuvimos una serie de transmisiones de televisión todo el día todo el día, ahora sí muchos comentaristas hablando bien, hablando bien del nuevo gobierno pero quiero hacer un comentario porque leí entre muchos otros comentarios el del maestro Jesús Castañeda, compañero mío de la Universidad Pedagógica Nacional en la unidad 098 y me llamó mucho la atención porque como todos señalamos el día de ayer 1 de diciembre de 2018 fue un momento histórico en la vida pública del país se está registrado ya históricamente y yo he venido haciendo una serie de registros de lo que ha sucedido el día de ayer sobre todo porque el maestro Jesús Castañeda refiere a tres momentos el primero que refiere él es la apertura de las puertas de la hasta ayer hasta antierresidencia oficial de Los Pinos abrirla al pueblo de México y lo que señala el maestro Castañeda es que en ese acto se pudo observar la opulencia y la parafernalia presidencial en contraste a la vida cotidiana de un pueblo incrédulo y además un pueblo expectante ante lo visto en aquel momento es una recuperación, dice el profesor Castañeda una recuperación simbólica ante la acción real de un espacio público de poder y el segundo aspecto que marca es la toma de protesta en el recinto legislativo de la hora presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y en este caso señala y resalta la serie de sucesos que él está observando el primero de ellos la frase de ese joven ciclista que en el recorrido de la casa del presidente de la república al Congreso de la Unión le dice emparejándose al convoy del presidente le señala tú no nos puedes fallar en ti confiamos y esa frase se va a volver una frase muy interesante porque esa frase, esa voz esas palabras son el sentir de un México ávido de justicia social y de igualdad de no violencia que se expresa con alegría pero sobre todo con esperanza eso nos dice Jesús Castañeda en su comentario hay la esperanza de que todo cambie de que todos y a todos nos vaya mejor y creo que lo merecemos y soy empato la idea porque ya merecemos estar mejor también y el tercer momento la ceremonia de entrega del bastón de mando por los pueblos indígenas hacia la investidura del presidente de la república y señala Jesús Castañeda nuestro compañero de 098 en UPN que fue un momento único para los que tuvimos el privilegio de estar en el Zócalo el ejemplo de este momento se puede sintetizar en las palabras de un integrante de los pueblos indígenas arrodillado y llorando expresando las injusticias vividas yo no diría que nada más arrodillado y llorando a veces hay cosas que no se pueden explicar y que es difícil decirlas así ahorita en una videotransmisión pero estaba sucediendo algo más que arrodillarse y llorar en las creencias de los pueblos indígenas ahí está sucediendo algo mucho más que arrodillarse y llorar pero lo que está expresando dice Jesús Castañeda son las injusticias vividas y la esperanza de cambio hacia el presidente un acto inédito seguido el presidente también se arrodilla ante él y recibe un crucifijo en un acto sumamente simbólico y sensible ante la numerosa audiencia y el otro suceso fue el saludo de los pueblos indígenas el saludo que los pueblos indígenas llevaron a cabo no sólo con el presidente sino con toda la audiencia que se encontraba en ese momento en el Zócalo y en las zonas aledañas ahí están las videograbaciones que quedaron a través de los drones porque está tapizada de gente la plancha del Zócalo y no nada más la plancha del Zócalo la calle de Brasil o Monte de Piedad 5 de Mayo Madero 16 de Septiembre 20 de Noviembre Pino Suárez Corregidora y además el acto que se que se cierra el acto con el que se cierra la actividad a todo pulmón con un México cantando su himno nacional orgulloso y expectante dice Jesús Castañeda que es un gran maestro además lo estimo por eso lo estoy comentando y ese pueblo que canta a todo pulmón no ante su presidente sino con su líder con el líder que nos representa ahora nos toca estar a la altura del momento histórico esperar los primeros 100 días como siempre en todo gobierno que son los cruciales para cualquier gobierno pero sobre todo en este caso para López Obrador para el gobierno y para quienes le tenemos simpatía y cariño porque lo hemos demostrado desde que empezó la campaña y desde siempre desde 1988 con Lázaro Cárdenas Porfirio Muñoz Ledo y Efigenia Martínez Manuel Valero y otros más se trata de ser pacientes ante un México que se entrega se entrega quebrado como lo dijo López Obrador y yo creo que la crítica y la reflexión la tenemos que hacer y tenemos que que hacerlo pero siempre que nosotros colaboremos porque este las injusticias de las que ha hablado el presidente y de las que también como lo dice Jesús Castañeda no nos son indiferentes necesitamos cambiar y estar unidos pero yo diría que en resumidas cuentas como lo dice Jesús Castañeda bueno si nos coloca en un ante un momento de cambio que si nos merecemos este si nos merecemos pero yo rescaté toda una serie de ideas por ejemplo el recorrido de Andrés Manuel López Obrador desde Tlalpan al Congreso de la Unión con mucha gente en las calles mucha gente afuera de su casa afuera de ese condominio donde vive en ese condominio horizontal donde vive muchísima gente afuera de sus casas y ya desde las 6 de la mañana 6 y media la gente afuera en el Congreso de la Unión ¿sí? el ciclista al que ya hicimos referencia que le señala al presidente de la república que se confía en él la gente saludando en la calle la llegada a la cámara de diputados las diferencias no voy a hablar de quien entregaba el poder hablo de quien he venido siguiendo desde hace muchos años le tengo confianza le tengo cariño y sé que es una gran energía y en la llegada a la cámara de diputados todos querían el selfie todos querían el selfie dice por ahí una de nuestras alumnas y compañera de Tijuana dice un momento mágico en nuestra historia celebremos su llegada la de su equipo y veo un futuro prometedor en donde habrá cabida para todos los esfuerzos y todos los conocimientos a celebrar con trabajo dice Alba Catalina Soriano Guevara desde Tijuana y ya en el recinto el discurso en contra del neoliberalismo la crítica abierta y el neoliberalismo como una incubadora de la corrupción ya casi 40 años de neoliberalismo tienen su punto final ahorita claro que también sabemos como sucede en todos los momentos históricos no desaparece totalmente esto porque queda gente pero se tiene que combatir y eso es lo que hoy los periódicos han dicho si si algo va a hacer López Obrador es frenar cualquier indicio de resurgimiento del neoliberalismo los líderes de otros países los líderes de otros países desde López Mateos yo Manuel Quiles no había visto a tantos líderes juntos conocí a líderes que fueron invitados a México en los 60's conocí físicamente a Charles de Gaulle a Indira Gandhi a Joao Goulart a Joseph Brostito a John F. Kennedy y posteriormente Salvador Allende pero estos líderes que estuvieron aquí en el país Evo este los líderes en general para no personalizar ¿sí? pero igualmente me llamó mucho la atención aparte el haber nombrado a Silvio Rodríguez como el embajador de la poesía y de la congruencia me encanta la creación autorial y musical de Silvio Rodríguez me recuerda siempre a mi hija Sandrita y la comida con los líderes y con las diversas personalidades eso también es importante pero después de la comida la ceremonia en el Zócalo en el que resulta consagrado por los gobernadores indígenas el bastón de mando ya había sido consagrado en el Templo Mayor y el gobierno indígena a través de sus gobernadores indígenas lo que hace es el reclamo atenderlos y la respuesta que da López Obrador al incarse hay cosas que no se pueden explicar sin verlas en los usos y costumbres pero sobre todo en la relación entre el hombre y la naturaleza la relación entre el hombre y la naturaleza está más cercana en los indígenas en los pueblos originarios en nuestros pueblos originarios que son los únicos que se hablan de tú con la naturaleza otro aspecto los 100 compromisos de Andrés Manuel López Obrador donde en el 100 está la educación básica la verbena en el Zócalo y la presencia de Andrés Manuel López Obrador hoy en Veracruz porque mientras que algunos descansábamos él ya estaba en Veracruz trabajando y estamos ante un estadista nos está mostrando que es un hombre de estado que crea desde el primer momento de su investidura cosas históricas cosas que la historia no había registrado vivimos los tiempos históricos con Andrés Manuel López Obrador y mañana que se regresa a las aulas entonces el sentimiento en el trabajo creo que será totalmente diferente mañana habrá un sentimiento diferente en las escuelas porque desde temprano se estará comentando la experiencia histórica que hemos vivido el día de ayer y que también así como la festejamos la festejamos con nuestra familia la festejamos con nuestros compañeros de trabajo la festejamos en el Zócalo con personas que no conocemos pero que tienen el mismo sentimiento que muchos millones de mexicanos y estamos ante momentos históricos y trascendentales así es que vamos a poner todo lo mejor de nosotros acabemos de una vez con la indolencia con el celo con el chisme con la envidia y con la inquina para que esto pueda ir mejor soy Manuel Quiles Cruz maestros muy buenas noches hasta mañana gracias gracias